Esta de acá es Cleopatra, la última gobernante de Egipto. Luego de su muerte, Egipto se convirtió en una provincia del recientemente creado Imperio Romano. Lo que muchos no saben es que Cleopatra no era egipcia. Ella pertenecía a una dinastía griega helenística, la dinastía Ptolemaica, que surgió luego de la disolución del Imperio de Alejandro Magno. Bien, Cleopatra, que murió a fines de agosto del año 30 a.C., desde un punto de vista temporal, está situada más cerca de la creación del iPhone, que de la creación de la Gran Pirámide de Giza, que data del año 2570 a.C., más o menos. Así de viejo es este edificio, y así de imponente también, porque fue la estructura más alta creada por el hombre durante mucho, pero mucho tiempo. Su altura fue superada recién en 1889 con la inauguración de la Torre Eiffel. Cuando los exploradores europeos del siglo XVIII y XIX la contemplaron, no podían dar crédito a sus ojos, no solo por el tamaño de la propia pirámide, sino también por el tamaño de los bloques de piedra que fueron usados para construirla, que en promedio pesaban unas 2 toneladas y media, aunque algunos bloques llegan hasta las 70 toneladas. Todo esto, sumado un poquito con el racismo de los europeos, llegó a que muchos postularan hipótesis rarísimas sobre su construcción, la más idiota de las cuales dice que fueron hechas por extraterrestres. Lo primero que dicen muchos es que los antiguos no pudieron mover los bloques de piedra sin tecnología moderna. Bueno, la verdad que los bloques de la pirámide son bastante grandes, pero no tanto comparados con los bloques de más de 800 toneladas en el templo de Balbek de Líbano, o con los bloques de 650 toneladas del segundo templo que Herodes mandó a construir en Jerusalén. Sin contar los literalmente cientos de templos, palacios y demás sitios arqueológicos de la antigüedad clásica que fueron creados con rocas mucho mayores que las de las pirámides, todos construidos y movidos con tecnología simple y sin herramientas sofisticadas. Los romanos incluso se robaron varios obeliscos de Egipto y los llevaron hasta Roma para embellecer la ciudad, cada uno de los cuales pesaba unos cuantos cientos de toneladas. Es más, el famoso monumento ecuestre de San Petersburgo llamado el Caballero de Bronce está montado sobre la Roca del Trueno, que es la mayor roca que se haya transportado por tierra en la historia. Pesa unas 1.500 toneladas y fue transportada en el siglo XVIII sin ningún tipo de tecnología alien. Además de todo, la gente que mira alienígenas ancestrales parece darle más importancia a los memes de Facebook que a lo que dicen los egiptólogos, porque la verdad, los arqueólogos sí saben cómo se moldearon los bloques de piedra en las canteras y cómo se transportaron desde las canteras hasta el sitio de la construcción, y también cómo se instalaron en su lugar en la pirámide. Otra cosa que dicen muchos es, ¿por qué entonces hay pirámides en todos los continentes? Bueno chicos, la verdad es que la última vez que me fijé, las pirámides eran la estructura más estable que uno pueda construir. Las pirámides no se vienen abajo, ni se caen para un costado. Es más, cuando están construidas con materiales muy duros como la piedra, se erosionan manteniendo de un modo u otro una forma piramidal. Quizás los antiguos construyeron todo tipo de edificios y solo las pirámides sobrevivieron al paso de los siglos. Lamentablemente, yo no tuve la suerte de conocer las pirámides de Egipto en persona. Es una cuenta pendiente, pero sí he estado en lugares de una magnitud similar, como Angkor Wat, que es un templo en Camboya que tiene más bloques de piedra que todas las pirámides de todo Egipto juntas. La verdad que es impactante, claro que sí, pero ¿es algo que los camboyanos del siglo XII no hayan podido construir sin ayuda de aliens? Y la verdad que no, qué sé yo. Mirá, dame un ejército de esclavos y unas cuantas décadas y te construyo una alta pirámide. El germen de toda esta ridiculez es básicamente el racismo de los exploradores europeos, que llegaron a estos lugares y dijeron, si nosotros que venimos de Europa no sabemos cómo hacerlo, esto negro tampoco. Alguien tuvo que haberlos ayudado, tipo extraterrestres o algo así. Claro que decían esto de una forma más académica, ¿no? Pero la idea era esa. Otros exploradores han dicho lo mismo de Angkor Wat o de las pirámides de Centroamérica o de Machu Picchu o de cualquier lugar donde una civilización no europea haya dejado rastros de un pasado glorioso. Y ya va siendo hora de que dejemos de lado todos estos preconceptos y que de una vez por todas le demos crédito a nuestros antepasados por sus logros que bien merecidos se lo tienen, ¿no? Bueno chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Nos veremos la próxima. No se olviden de darle me gusta al video. No se olviden de compartirlo. No se olviden de suscribirse al canal para ser más felices. Y si tienen alguna duda o alguna consulta, aquí abajo en los comentarios. Chau, chau. Chau. Chau.